Estoy tomando a olvidar Pero este vino a mí me sabe mal Me sabe amargo que ha de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrado a Dios Pediendo lágrimas ¿Qué pasó? Soy yo, perdónala ahora Pediendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Pediendo lágrimas Y quiero saber ¿Qué haces ahí tan lejos de mi vida? ¿O es que no sabías Que puedo tenerte vivo en las cantinas? Por favor no me llames Aquí está ahora Tú sabes muy bien que ya no estoy sola Ya tengo quien me quiera ahora Como esposa Como hubiera querido Como te lo he pedido En las buenas y en las malas Tú me habías prometido Me cansé de esperarte Es muy difícil amarte Pasando cada noche sin poder tocarte Ya no aguanto Ya estoy harta Me dejaste destrozada Y ahí te quedas en tu cama Buscándome en tu almohada Oh yeah Son mis lágrimas Son mis lágrimas en mi copacán Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato Adiós Te vengo Lágrimas Please don't let me go I wanna know If there's a chance That I can see Oh baby What can I do To convince you That I need you Night and day Day and night No quiero vivir Si no puedo tenerte Entiende de veras Ya no te extraño Ya no te necesito Te deseo buena suerte Adiós Para siempre Lágrimas Me fui Me fui Pero te amo Lágrimas 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 La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder este echarte junto a mi cuerpo decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Corazón para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Hoy dentro de tu alma Eso se lleva a mí, perdón La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Música romántica Poder este echarte junto a mi cuerpo decirte mil cosas Música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el alma Melodía de ternura el alma Pasión que se desgarra Ovación para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Yo sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando a quien diste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y mi adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Yo sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has herido Soy el que más más quisiera Un día verte volver Soy el que menos merece Privarse de tu querer Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y mi adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Llores de ti Amor se escribe con adiós Música ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Y ser herido otra vez, no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor no tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, ¿cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós, un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar, me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso le sirve el corazón Música ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Y ser herido otra vez, no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor no tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, ¿cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós, un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar, me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? 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 Si me lo van a lastimar, ¿cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós, un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar, me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya lo quiero andar guardando penas Y solo para eso me sirve el corazón ¿Para qué quiero un corazón? Éramos cuatro distintos e iguales Junto a la fogata Mientras que afuera pasaba el invierno Uno soñaba con huesos eternos Otro con pájaros de terzo pelo Y tú y yo nos amábamos Éramos cuatro, uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos Solos el perro, el perro, el gato y yo Solos el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna Más solos que la soledad Más solos que la soledad Solos el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna Más solos que la soledad Solos el perro, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Llorando por tu amor Más solos que la soledad Hoy quise hablarte Porque te quiero De estas ganas tremendas Que tengo de echar a volar Como esas gaviotas Que andan a lo lejos Y en mi hombro dolida en silencio Te echaste a llorar Y me abrazaste Con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo De amor eras tú Que lo que iba a buscar Que lo que iba a buscar por el mundo Estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres Te besé en los labios Y mirando al cielo Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy lo supe Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima De amor De amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Porque No es justo por querer volar Haga llorado un ángel Y me abrazaré Y me abrazaste Con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo De amor Eras tú Que lo que iba a buscar Por el mundo Estaba en mis brazos Me sentí el más feliz Me sentí el más feliz de los hombres Te besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima De amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Porque No es justo por querer volar Haga llorar un ángel Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima De amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Esta canción que sigue Lo queremos dedicar Muy en especial Para todas las mujeres Con nuestro compañero Esta noche Chiquitita Dime por qué Tu dolor Hoy te encadena En tus ojos Hay Una sombra De gran pena No quisiera Verte así Aunque quieras Disimularlo Si es que tan triste Estás Para qué Quieres Callarlo Chiquitita Dímelo Tú En mi hombro Aquí llorando Cuenta conmigo Aleluya Pero así Seguir andando En mi hombro Tan segura Te conocí Y ahora Tú a la quebrada Déjamela arreglar Yo la quiero Ver curada Chiquitita Sabes muy bien Y las penas Te denigran Y desaparecen Otra vez Vas a bailar Y serás feliz Como flores Que florecen Chiquitita Tengo a llorar Las estrellas Bellan por ti Ayer Quiero verte Sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita Otra vez Quiero compartir Tu alegría Chiquitita Negría Chiquitita sabes muy bien Que las penas vener y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti al día de momento Quiero verte sonreír para compartir Con alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Con alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría Muchísimas gracias Chiquitita no hay que llorar Cuatro palabras Amor te bastaron Para matar, matar, matar Me ajema ropa Cuatro palabras Como filosas navajas Dijo no más, no más, no más, no más Tu boca Cuatro palabras Quedan vueltas, vueltas, vueltas Cuatro palabras Por mi mente A ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me envuelva a levantar Y ya no te amo Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir Morir, morir, morir Morir de amor Cuatro gotas de veneno Cuatro palabras Como estiletes Como filosas Maquiafélicas Espadas Se me clavaron Bajo del vientre Y me dejaron mal herido Y sin palabras Cuatro palabras Quedan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente A ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me envuelva a levantar Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir Morir, morir Morir de amor Morir de amor Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Salieron de tu boca Salieron de tu boca Salieron de tu boca